Hola a todos, aquí Alcino Z, el nuevo vídeo de Fallout Shelter, y en el día de hoy vamos a seguir con algunas misiones nuevas. Hoy empezamos dos sagas nuevas de misiones, que una, bueno, dos sagas no. Una va a ser esta, que es La Guerra de los Freakies, Trepla, Paz, Grupo de Aficionados, A la Ciencia Ficción, Enfrentados. Mira, receta de arma legendaria, así que, me apunto. Voy a enviar a Cintia Mormon mismamente, que cumple los requisitos. Como nivel 19 no voy a enviarle más que esto, y con eso ya va bien. Y la segunda misión va a ser... Esta de momento aún no, vale. Me la voy a observar, esta que es un nivel más alto tampoco. Esta es larga, eh, lo que te digo. Bueno, que sea así un nivel bajo, para quedármela allá de en medio. Mira, aquí está la nivel más bajo, que es Comida Brillante Comida. Vamos a ofrecer también. Enviar a Rhubar, eh... Gente que aún no haya subido a nivel 20, a nivel 50. Bueno, de verdad tampoco van a subir a nivel 50, ¿no? Y... Scott Hill normalmente. Eh... Le envío algunas cosas, porque no es necesario ni mucho menos, la verdad. Pero van a instante. Vale, me ha de atacar necrófago salvaje, no importa. Ahora, después del ataque, vamos a enviar a Bitter Cup a entrenar lo que le queda por... Por entrenar, que es agilidad y creo que algo de... De resistencia puede ser. Ahora lo miramos. Ahora, cuando cae el ataque, miramos el portapapeles. Y lo buscamos. También hay que poner el mote a los... A un nuevo morador, ¿vale? Así que voy a abrir los inventarios. Aquí están. Ok. Ahí está, vale, me atacan. Aquí ya ha muerto uno. Porque ha muerto... Bueno, de igual, lo reíbo. Aquí también. Pero si le ha curado o no, me puedo creer. Me están engañando, ¿eh? Voy a curarle. A este también. A este no. A esta sí. Y a este también. Ahí estamos, de locos. A ver, mote. Creechdog. Chico. Comentario. Sebastián. Ahí está. Sebastián. De locos. Vale. Ahora toca afiliar las misiones, que son... Tengo dos noquecolas. Las tengo. Así que vamos a una afiliarnos con noquecolas. Y la otra con... Con nuestro truquito especial. Entremos. Esta es la misión fácil, ¿vale? La de nivel 10. A ver si es rápido. Y tan rápido, y tan rápido que voy a ser. Es que es un super duper Mart. Bueno, esta va a ser rápido. Quizás hacemos tres misiones en este... En este vídeo, ¿eh? Porque viendo... La cantidad de objetos que vamos a encontrar en esta... Quizás hace falta más. Ha sido una mala idea. ¿Tú crees? Vale. Casi todo muerto ya. Esta va a invocar monstruos, yo creo. Vale, no le da tiempo. Perfecto. Sigamos. Tengo de poca cosa. Tampoco espero mucho de esta misión, ¿eh? Todo tengo que decirlo. Marratotopos. Estamos buscando comida. Básicamente. Sigamos. Última sala. Bienvenidos a Super Duper Mart. ¿En qué puedo ayudaros? Queda algo de comida por aquí. Siento molestad. Te buscamos estos ingredientes. Tú solo damos comida. Siento molestad. Vamos a ser educados, ¿no? Lo siento. No queda comida. Eso es todo lo que tenemos. Un peluche. Bueno. Pues me lo quedo. Mil chapas. Está bien. Volvemos a refugio. Ahí estamos. Podemos. ¿Puede ser mejor? Difícilmente, ¿no? Nos conformamos. También quiero comentar que pienso hacer stream, ¿vale? Este es febrero. Lo tengo casi decidido. Pero no sé qué día lo haré. O sea, el día que lo haya, haré como en tres vídeos distintos. Lo iré anunciando, ¿vale? Para que sepáis qué día es. Pero no tengo que decidir una fecha. Y para eso tengo que mirar el calendario. Pero será esta semana, no creo. Y la siguiente quizá a finales. Ya lo vamos viendo. Os iré adelantando cositas en futuros vídeos. Vale. Voy a frear el tiempo. Uy. A ver. Sí, nuca cola son creo que 12 horas, así que. Estos son cálculos faluxelterianos. Uf, qué he hecho, he hecho. Vale. Pongamos otro día. A ver, siempre hago lo mismo. O sea, cambio de día y ya está. Perfecto. Vamos a construir creo que un arma. O un traje. Vale, mejor un traje. No, no, no. Para el próximo vídeo quizá mejoramos la... El taller de atuendos. Al nivel para fabricar atuendos legendarios. Ese puede ser el próximo vídeo, ¿vale? Porque para qué haces ya atuendos normales cuando puedo hacer legendarios, ¿no? Es mi pregunta. Para qué hacerlo. Vale, vamos a hacer que... Esto, eh... Enseño tengo espacio. Vale. Ya está. Recogemos. También para el próximo vídeo voy a hacer más almacenes. Esto no puede seguir así. Me he mandado creo que un arma. Una AK-44. Una AK. Cámosis a los aficionados de la ciencia ficción. Vale. Eso podemos hacerlo. Casi todas las misiones que me envían que son afulias, así tipo raras. Son de un solo morador. De un solo morador. Pregunta. Por fin habéis llegado. Empezó a desesperarme. Esos frikas han empezado a pegarse tiros por culpa de sus estúpidos series. Tienes que hacerles entrar en razón. Además, todo el mundo sabe que el profesor Tempus es la mejor serie de todas. Vale. Nos pondremos a ello. ¿Quiénes son los principales bandos? Tienes aficionados de viaje espacial, viajeros y el choque cósmico. Vale. Me acuerdo que esas series serán muy famosas en Estados Unidos, ¿no? Donde se haya quedado Fallout 7, que creo que es de Estados Unidos, en Bethesda. Yo no tengo ni idea de ninguno de los juegos, así que... Bueno. A ver qué ocurre. A ver si me sueltan más referencias. De esos juegos que los conozco. Bueno, series. Perdón, juegos no. Son dos, tres, cuatro plantas más. Ok. Miau. ¿El gato qué se quedaba? Hostias. Pero Misty. Pero ¿y este gato Misty? Que este es mucho mejor que el loro, ¿eh? Que el loro que tenemos. Y hasta ahora no me había percatado. Este gato es muy gold, ¿no? Que es legendario. Yo creo que será gato raro, imagino. Pues se lo daré luego a... A Víctor Kappa. Yo creo. Obedece la norma principal. Estos van de vampiros, ¿no? Imagino. Por las orejas. También quiero hacer un vídeo... Eh... Explicándolo o... O enseñándole los tipos... Eh... Distintos tipos de personalización que hay para los personajes del juego. O sea... Estaré con un... Será un vídeo dedicado a la barbería. Donde muestro distintos avatares. Distintos looks, ¿no? Que les pongo mis avatares. Simplemente. Pero no sé muy bien... Eh... Si hacer... Hacerlo en shorts o en vídeo normal. Que tampoco tengo muy bien... Muy claro. Como lo voy a hacer, la verdad. Aún lo sigo pensando. Y seguramente... Creo que esta semana quizá, ¿no? Depende del día que estemos. Miércoles. Esto lo estoy superando. Miércoles hoy. Eh... Jueves tengo tal... Miren... Quizá parece que sube el fin de semana. O el lunes que viene. Estas son las dos posibles fechas. De momento la misión no me da nada. Muchos monstruos, pero poca cosa. Quizá he tenido demasiado poco estimulante, ¿no? Pensaba que la misión iba a ser más fácil la misión. Pero parece que no. Crítico. Esto viene bien, ¿no? Vale. Quizá me faltan estimulantes. Esperemos que no. Vale, perfecto. Estimulantes. Lo que necesitaba. Por el buen camino. Vale. Uf, boss. Cuidado. A ver si hay alguna sala que sea grande y no tenga ningún monstruo dentro. Ostras, ¿cómo aguanta este, no? Tengo que curar. A ver si puedo, fue un crítico. Tengo de... Tengo baja resistencia. Pero bueno. Da igual ya. Mita de vida. Aquí voy a gastar mucho estimulante, ¿eh? Esto no me gusta. Voy a gastarlo ya. Venga, un crítiquillo. Aquí ha aumentado la dificultad. Antes los mataba de una, los pequeños los mataba de una, de una ráfaga, y ahora no. ¿Vale? Sigamos. En el nombre de la Liga Planetaria, os ordeno que os detengáis. ¿Sueis unos despreciables aficionados a choque cósmico o aficionados con clase de vieja espacial? Solo hay una forma de averiguarlo. Respondiendo a esta pregunta. ¿Cuándo se sintetizó Tecnovablío el ingeniero de jefe para salvar la nave? ¿Cómo? Tecnovablío. Vuelvo en 2, número 7. A ver, si lo hice tan comefío, es que es esta, ¿no? Correcto. Vale, vale. Menos mal. Y arma, ¿eh? Cuidado. Aquí creo que hay que tirar de la respuesta más larga. Y más con mi enfrente, yo creo. Con los frikis. Yo sé mucho de que esto puede ser pregunta trampa. Pero yo creo que aquí hay que usar el terno. En las misiones semanales, sí, ¿eh? Ahí sí pueden haber preguntas trampa. Y en algún momento tengo que hacer misiones semanales. Que solo dan nubecolas, pero bueno. Quizás me dan más cosas. Que estén guapas. De hecho, deberían darme cosas guapas. Voy a curar ya. Me quedan 7. Yo creo que ya nos da para todo. Vale. Que la energía cósmica llegue tu camino. Vale, parece que esto es el otro bando, ¿no? La del tren cósmico. Choque, choque cósmico. Perfecto, crítico. Ese traje creo que solo tengo un traje de estos, ¿eh? Creo. Y está muy guapo el traje. Comparado con este de Navidad. No me gusta, no me gusta nada ese traje, ¿eh? Pero nada. Venga, acabo ya con esta. Y avancemos. Me encanta que la mision me dice, clama a los aficionados. Y los estoy matando, literalmente. En un fútbol es family friendly, ¿no? Maratotopos. Ah, no, mutarachas. Estas son más sencillas. Voy a curar ya. Ahí estamos. Y ahora voy a mirar la siguiente misión, que es la de... Comida brillante, comida. Y si veo que es una misión que es Mayfest Super Duper Mart. O una estación, la hago. Si veo que es algo más largo, ya para el próximo vídeo. A ver. Saludos. Soy el diseñador Kari de Concordato. Bienvenidos a nuestra muy lejana nebulosa. La energía cósmica nos habla de tu llegada. Ahora la usaremos para revelar tus verdaderas intenciones. Vuestra superstición no es revelada para vuestras herrumbrosas armas. Oh, oh. Solo buscamos la armonía sin cósmica. La gracia es lo bastante grande para todos. Voy a filer esto. Vale. Perfecto. Me sirve. Hostia, pues 4.000 se pasa al final, eh. Ni tan mal. Volvemos ya. Vale, pues así es arma legendaria. A ver qué arma nos toca. No sé, creo que no puedo acelerar el tiempo. Digo, no puedo acelerar el tiempo. Bueno, cositas, ¿no? Vale, me falta una. No me da para que vuelva ya. Voy a mirar la cinta de misión. Aquí está. Vale, esta ya me va a largar. Así que esta es para el próximo vídeo. De hecho, la voy a dejar ya preparada. Para el próximo vídeo. Así que la voy a enviar ya. Davison, Rubar y Organic, finalmente. Perfecto. Aquí ni fin ya. Ya voy a buscar la Bittercap. Que no sé dónde la tengo, la verdad. Pero ¿dónde tengo el portafolios? A ver aquí, Bittercap. Con la B. Esta no es. Esta es la segunda Bittercap. Esta es. Escúchame. Te faltaba agilidad, ¿no? Había de tener una agilidad. Listo. Pues chicos, para qué voy a dejar por aquí este vídeo. En general, me atacan sanguinarios. Así que esto me encargo fuera de cámara. Ya sabéis qué hacer. Suscribiros. Dejar un buen like en este vídeo. Comentar para que en el próximo vídeo haya más posibilidades de que os ponga puesto nombre a un morador. Porque siempre miro los últimos comentarios. Y nada. Aquí me despido. Un saludo. Y adiós.